Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo a traerte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da papón No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que ser tu una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quitaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que el terror se siente, le espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que ser tu una poesía No, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras